Estados Unidos enviará inmediatamente a Ucrania 18 obuses y 3 radares de contrarretería como parte de un nuevo paquete de ayuda militar. El nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 100 millones de dólares incluye vehículos tácticos, equipos de campo y piezas de repuesto. El Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó este jueves que autorizó otro paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 100 millones de dólares. Luego de que el Presidente de Estados Unidos firmara un memorando sobre la asignación de asistencia adicional de Kiev.